Con al menos 7.566 viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que el gobierno de la entidad apoyará con cimientos y castillos en la edificación de nuevas viviendas. Con la entrega de materiales de apoyo, tanto de cemento como de varilla, para que las familias mexiquenses puedan iniciar la construcción. El material necesario para que puedan iniciar con un piso firme, con los castillos y los cimientos necesarios para iniciar la construcción de las viviendas, nos sumamos a esto al apoyo que tenemos. Para que la entrega de estas empresas anunciadas por parte del presidente de la República se pueda continuar con este trabajo de reconstrucción.